Muy buenas noches, mi nombre es Emilia Bascal y vengo de la ciudad de Guatemala Buenos días y buenas noches, señores y señores, mi nombre es Blanca Montenegro y vengo de la ciudad de Guatemala, Guatemala Good evening and good morning, ladies and gentlemen, my name is Blanca Montenegro All of you, thank you, thank you very much Miss Guatemala Buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es Claudiate y represento a Guatemala, el país de la eterna primavera Miss Guatemala Good evening, my name is Michelle Dominguez, I come from Guatemala City Ligia Yvette Martínez, NOAC, Guatemala Mi nombre es Jimalobos y represento al país de Guatemala, gracias Buenas noches, mi nombre es Susana Huitec y les traigo un caluroso saludo desde Guatemala Buenas noches, mi nombre es Victoria González y vengo de Sincla, Guatemala, gracias I am Julieta Urruti and I come from Guatemala Good evening everyone, my name is Perla Prada and I come from Guatemala Cristal Calula Belman, Alta Verapaz, Guatemala María Flores, Guatemala, República de Guatemala Silvia Macía, Guatemala, Guatemala 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 Buenas noches, hermanos mexicanos, mi nombre es Diana Galvan, I represent the beautiful country, Guatemala, I'm Central America Guatemala Buenas noches, hermanos mexicanos, my name is Diana Galvan, I represent the beautiful country, Guatemala, I'm Central America Guatemala, the land of the Trono Spring, I'm Katia Schoenstein. Guatemala. My name is Indira Chinchilla, I am from the eternal spring land, Guatemala. Hola, my name is Carla Beteta, and I come from the heart of the mundo maya, Guatemala. Guatemala. Buenas noches, my name is Carol Aquino, and I come from the new country of peace, the multilingual Guatemala. Guatemala, Astrid Ramirez. Guatemala, Monica.